Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Guadalajara, Guadalajara Vienes en la provinciana, hueles a limpiar Rosa Tempo ¡Que viva la fiesta de Mariachi! 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 ¡Quiero decirte una cosa! ¡Que viva la fiesta de Mariachi! 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 Que los cumplan muy felices, que somos todos en esta reunión muchachos Tus amistades llegamos aquí, para compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá Mil felicitaciones, que cumplan mucho más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte, también te cuidaré Mil felicitaciones Un aplauso bonito para el cumpleaños Bueno, seguimos con acciones bonitas para Manuel y esto dice así El asesino anda con todo el amor y el cariño de parte de Julián Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Ay, pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Contra mí hay vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminos lento Ahora ya caminos lento Ay, como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo yo Soy tu silencio y tu tiempo Yo tengo los años nuevos Yo tengo los años nuevos Mi padre, los años viejos El dolor lo lleva dentro Y este historias y tu tiempo Viste en historia sin tiempo Viste en historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminos lento Ay, como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Y yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Sí, señor, el aplauso, Danielito, para Manuel Aquí seguimos, muchachos Dios te bendiga, dijo, muchas gracias Me desalmó Pero estas canciones Estas canciones las escogí especialmente para ustedes Mi querido cascarrabias Hoy te vengo a saludar Y a reclamarte ese aplauso Que quedó en tu regazo Cuando salí a caminar Yo te llamo cascarrabias Aunque a veces es verdad Como cuando era niña Te lo digo con cariño Bien lo sabes, papá Quiero a Dios que no me faltes En la hora de mañana Para mirar tu figura Recostada en la ventana Tú estás haciendo mi herida Para escala en mis montañas Por eso, viejo querido Que Dios bendiga tus caras Y el aplauso fuerte para el que se escuche Y quiero a Dios que no me fuentes Y el honor de mañana Para mirar tu figura Recostando en la ventana Tres consejos bien servidos Para escalar mil montañas Por eso viejo querido Que Dios bendiga tus caras Y fuerte el aplauso Bueno, vamos con esto Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar ¿Cómo es? Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te tendrás que quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Y el aplauso para el rey Una suegra en el camino Le enseñó que su destino Era chillar y chillar Después le dijo mariachi Que no hay que llegar primero Si no hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Y no tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Hagan así el aplauso para el rey Bueno, un momento de unas palabritas No sé, ¿alguno? ¿El hijo? Sí, claro, le tocó Porque el nieto te está El nieto me jubiló Levántalo, levántalo, levántalo 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 Levanta el micrófono No, pues, muchas gracias padre Por todos los consejos Por las rayetas Y espero Tenerlo mucho tiempo más Mucho ánimo Que vamos a seguir La lucha Vamos a cuarentena Ok Bravo, bravo Ah, sí, el nieto La nuera que no era Uy Se supo todo ¿Con qué seguimos, muchachos? Suénenlo Tú eres mi hermano del alma Realmente mi amigo Que en todo camino y jornada Está siempre conmigo Es un hombre Es un hombre Aún viene Salva de niño Y es un hombre Y es que no amistad Su respeto y cariño Recuerdo que juntos Pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes Y tú no cambiaste por fuertes Que fueran los vientos Es tu corazón Es tu corazón Es tu corazón Una casa De puertas abiertas Tú eres del mente más cierto En horas inciertas No preciso ni decir Todo esto que te digo Eres bueno Si sentir Que eres tú Mi gran amigo No preciso ni decir Todo esto que te digo Eres bueno Si sentir Que eres tú Mi gran amigo Fuerte el aplauso Que se escuche Bueno y seguimos Con bonitas canciones Y me encuentran Con las palmitas Si de pronto Lo pueden sacar De bailar A ti amado mío Te amo Y te deseo Que tu vida Se llene De felicidad En este día precioso Te canto Con el alma Tener lo más hermoso Que hay en mi corazón Dios te bendiga Por ser el mejor padre Y el trabajador Si en algo te ha ofendido Perdóname te pido Tu nobleza merece Hoy otro galardo Cada día precioso Cada vez se levanta con música Con música y abrazos Que toque el mariachi En este día especial Todos celebrar Todos celebraremos Gozosos cantaremos Feliz, feliz cumpleaños Así que cumple Muchas más El mariachi lo más hermoso El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar Pero no hay pareja Y quiere bailar Y no nos dejan El mariachi loco Quiere tomar El mariachi loco Quiere tomar Quiere tomar Pero no hay tequila Y quiere tomar Y no nos brinda Oiga, vamos a hacer este zapateo para todos ustedes Ahí la familia, los que están ahí de pie si quieren hacer el zapateo con nosotros es muy fácil Y así estoy celebrando que me vuelto un poco loco El aplauso bonito que se escuche Para su María Chicovinín, primera, primera frase Bueno, Manuel, ese detalle es para usted Para que recuerde este día tan especial Junto a su María Chicovinín, primera, gracias Bueno, y un momento de la ñapita que ya no la habían pedido Por ahí era... Mi padre es el mejor o no sé siquiera otro No, estaba bien Bueno, recuerda que esta serenata es con mucho cariño de parte de Julián Que también nos acompaña desde la distancia ¿Qué vamos con esto? Me dio un bonito para ustedes ¿Qué vamos con esto? Mi padre es el mejor Por eso yo lo quiero Mi padre es el mejor No importa cómo esté Mi padre es el primero La herencia de mi padre Su parte y sus modales Los llevo aquí en mi pecho ¿Qué más puedo pedirle a este hombre tan amable? ¿Qué más puedo pedirle a este hombre tan amable? Y sus gratos recuerdos Y sus gratos recuerdos Con todo mi cariño Le brindas de homenaje En agradecimiento Porque tú eres mi hermano Porque tú eres mi amigo Tú eres el primero Tú eres el primero Lo uniré Lo uniré Lo uniré Lo uniré Lo respeto Recuerda nuestros paquetes Show Premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H